¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Vidalón Sortevilla, yo internista. Y en esta oportunidad te traigo otro vídeo sobre medicina. Acompáñame. Tratamiento de las enfermedades infecciosas 2022. En esta oportunidad lo que te traigo es la clasificación de los agentes etiológicos. Ahora vamos a hablar de aquellos que no generan una reacción con la catalasa. O sea, son catalasa negativas. Podemos encontrar en duplas, tal como ya habíamos dicho, o en cadenas. Y estas duplas, catalasa negativo, pueden generar una interacción con la optoquina y una reacción con la bilis. ¿Quiénes son esos? Si son positivas a estas reacciones, vamos a tener al streptococoneumoniae. ¿Y qué es el streptococoneumoniae? Vamos a comentar en esta diapositiva. El streptococoneumoniae es un parásito, que interesante, obligado de los seres humanos. Se puede encontrar en la nasofaringe de individuos sanos. O sea, son portadores de streptococoneumoniae. Y las infecciones, por lo mismo, pueden ser endógenas. O sea, el paciente que las tenía, por alguna circunstancia, disminuye su inmunidad y comienza a establecer colonización y patogénesis. El streptococoneumoniae, ya endógeno. O exógenas, aquellas que se suelen transmitir de una persona a otra a través de las gotitas, a través de la tos, etc. Y bueno, acá está un streptocococo, o mejor dicho, la presentación microscópica del streptococoneumoniae, que son cocos gran positivos, inmóviles, encapsulados, con forma de lanceta. ¿Qué más del streptococoneumoniae? ¡Ah, ya! El crecimiento de las colonias de streptococoneumoniae es inhibido por la optoquina, contenida en el disco aplicado en la placa de agarzal. Entonces, la interacción que se suele generar con la optoquina es que anula o inhibe el crecimiento de este streptocococoneumoniae. ¿Qué más, ah? Lisis por ácidos biliares. Los ácidos biliares, por ejemplo, el desoxicolato de sodio, disuelven al streptococoneumoniae. Esa es la interacción. Y eliminan la turbidez de un inóculo grande de patógenos. ¿Qué más con el streptococoneumoniae? Bueno, el streptococoneumoniae puede generar una autolicina. ¿Ya? Y puede generar un lisado, esta misma bacteria, haciendo de que esto se convierta en una neumolicina. Y esta neumolicina daña las membranas celulares de los mamíferos. A tener en cuenta esta situación. Muy bien. Ahora, ya hemos hablado de los cocos gran positivos, catalasa negativas, con interacción con la optoquina y la bilis. Y esta interacción, al ser positiva, ya está presente el streptococoneumoniae. Evidentemente, ya sabemos que suele ser el germen más prevalente para las neumonías. Ahora, vamos a hablar de los catalasa negativos y que formen cadenas. Oye, ahí vamos a encontrar otros tipos de streptococco. Y estos otros tipos de streptococco se les va a diferenciar teniendo en cuenta la interacción con la bilis. La interacción con el fermento de esculina y si crece o no, coge el cloruro de sodio. Si tiene estas interacciones, estamos hablando de los enterococcus. ¿Y qué serán los enterococcus? Muy rapidito nada más. Son varias bacterias que tienen esas características y esa taxonomía, de los cuales el enterococcus fecalis y el enterococcus faecium son los más importantes. Estos pueden ser alfa, beta o no hemolíticos. ¿Ya? Sin embargo, no son virulentos. Oye, y entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque puede causar infecciones intrahospitalarias por resistencia a los antibióticos en pacientes que están hospitalizados y que tienen su inmunidad disminuida. Por eso son importantes. Y acá, el enterococcus fecalis que muestra la formación de cadenas, tal como acá estamos mencionando. Característica de los estreptococcus. Retornamos y ya hemos hablado del estreptococcus. Ahora vamos a hablar de los otros estreptococcus. Y estos otros estreptococcus tienen características de generar hemólisis. Y este hemólisis, dependiendo de la interacción, puede ser una beta hemólisis o además la interacción con la bacitracita. ¿Quiénes van a estar ahí? Aquí, varios de los grupos que ya conocemos. ¿Vale? Y son los estreptococcus beta hemolíticos del grupo A, del grupo B, del grupo C, etc. Y aquellos que no tengan esta interacción van a ser del grupo vírida. Pero primero vamos a ver a aquellos beta hemolíticos. Están en la taxonomía dentro de los otros estreptococcus y esta es una presentación de la clasificación de Lansfield. En el que se pueden encontrar diferentes tipos de estreptococcus teniendo en cuenta qué tipo de hemólisis suelen generar. Por ejemplo, el estreptococcus bovis puede generar una alfa o gamma hemólisis. El estreptococcus agalactiae, beta. El estreptococcus piógenes, beta hemolítico. El estreptococcus neumoniae, de quien ya hemos hablado, alfa hemolítico. Y del estreptococcus mutams, alfa o gamma hemolítico. Entonces, esto es el estreptococcus de los otros estreptococcus. Bien, continuamos. Estos otros estreptococcus, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una hemólisis. Y esta puede ser una hemólisis beta. ¿Qué sucede? Que va a hemolizar, va a condicionar una ruptura de los glóbulos rojos. De tal manera que esa va a ser la positividad que aquí estamos presentando. Y ahora, la bacitracina, si lo inhibe, vamos a hablar del grupo A, de Lansfield. Y si no lo inhibe, vamos a hablar de otros grupos de estreptococcus. Entonces, esa es la característica sobre estos estreptococcus. Ahora, de los beta hemolíticos del grupo A, muy, muy importante rescatar es que tienen una proteína M. Sin esta proteína M, serían incapaces de generar patogenicidad. Entonces, la proteína N les brinda la patogenicidad. Nunca olvidar esto. Tan importante es esta situación que en los pacientes que han tenido un cuadro infeccioso con el estreptococco beta hemolítico del grupo A, pueden hacer posteriormente algunas reacciones como secuela, como una glomérulo nefritis post-estreptococica, por ejemplo. Entonces, se debe tener en cuenta esto, o la fiebre reumática. Entonces, esta proteína M suele brindarle patogenicidad a nuestro estreptococco beta hemolítico del grupo A. ¿Y quién es el germen más prevalente de este grupo? El estreptococco piógenes. Ahora, vamos a seguir hablando del estreptococco piógenes. ¿Qué es lo que suele hacer A? A suele generar exotoxinas pirógenas. Causa varios efectos, dice, incluidas las erupciones de escarlatina y la enfermedad de shock tóxico estreptococico. Pero también suelen producir estreptolicina O y estreptolicina S, daño a células mamarias que producen la lisis celular y la liberación de enzimas lisocímicas. Estas son características de patogenicidad del estreptococco piógenes. ¿Qué otras características A pueden generar un coágulos o suelen formar estreptocinasa? ¿Qué es lo que hace la estreptocinasa? Cataliza la conversión de plasminógeno en plasmina y que condiciona causa coágulos y facilita la diseminación rápida de los patógenos. Otra característica patogénica que existe una C5A peptidasa que inactiva el componente C5A del complemento, haciendo de que pueda empeorar un cuadro patológico mediante esta actividad patogénica. ¿Qué más? Dos características más. Que la ADN, asas que degradan el ADN glutinoso en el tejido necrosante o los exudados y le ayudan a la diseminación de la infección. ¿Qué cosa? Existe una estreptodornasa que suele generar todas estas respuestas inflamatorias. ¿Qué masa? Tienen la hialuronidasa. Altera la organización de la sustancia base, lo que facilita la diseminación de las infecciones. Todo esto corresponde al estreptococo piógenes, desde el punto de vista de su patogenicidad. ¿Y qué enfermedades puede causar? Ah, pues la faringoamigdalitis estreptococica. También el impético, la ericipela, con la presencia de sus toxinas asociadas, la sepsis puerperal y el síndrome de shock tóxico, entre otros. Y las secuelas, después de una o dos semanas de una enfermedad como una faringoamigdalitis o un impético, puede generar secuelas. La fiebre reumática, que ya habíamos comentado, y la glomerulonefritis aguda. Dentro de los otros estreptococos, también podemos hablar, ya, a aquellos que están en el grupo B, es el estreptococo agalactie. Que puede generar meningitis en los recién nacidos, también infecciones en las vías urinarias y sepsis en los inmunocomprometidos. Retornamos a nuestro esquema original, y ya hemos hablado de aquellos cocos aerobios, de aquellos cocos aerobios catalasa negativas, que se forman en cadenas y que a la postre no suelen tener la interacción con la bilis, con la esculina, ni con el cloruro de sodio. A esos se les llama otros estreptococos, y que sí generan hemólisis. Y dependiendo o no, si son inactivados por la bacitracina, podemos encontrar los beta, hemolíticos, ya, bacitracina sensible o no, que ya hemos comentado. Ahora, aquellos que no tengan interacción con la beta o bacitracina, se les llama grupo viridans. Viridans, y este grupo viridans, ya tiene algunos representantes. El estreptococo mutans, y el estreptococo bovis, entre otros. Que suelen presentar, ya desde el punto de vista patogénico. Ah, pueden generar caries dentales. Pero también, en algunos pacientes inmunodeprimidos, pueden generar endocarditis, o infección válvula. Para tener en cuenta, entonces, al grupo viridans, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Bien, ahora, de los cocos granpositivos, ya hemos visto a aquellos que son aerobios. Ahora, hablaremos de los anaerobios. Y los anaerobios, también podemos encontrar en cadenas, o en duplas. Y, quienes están en estos, en esta, en esta condición, los peptoestreptococcus. Mientras que en racimos, en racimos, vamos a encontrar al estafilococcus sacharolíticos. Hablaremos, rapidito, de estas dos formas, ya, de anaerobios granpositivos. El peptoestreptococcus, que se puede tener al peptoestreptococcus anaerobius, o al indolicus. ¿Qué van a generar? Bueno, siempre están presentes en la microbiota normal. Como, por ejemplo, la boca, el intestino, y los genitales. Pero, en un paciente inmunodeprimido, puede haber un crecimiento mayor. Sobre todo, en pacientes que hacen infecciones mixtas, o aquellos que tienen abscesos. Al ser anaerobios, precisamente, van a formar este tipo de configuración infecciosa. Entonces, retornamos a nuestro esquema primigenio, y dentro de los anaerobios racimos, vamos a encontrar al estafilococcus sacharolíticos. ¿Qué es este estafilococcus sacharolíticos? Bueno, es un anaerobio, evidentemente, está dentro de la categoría de los anaerobios. Forma parte de la microbiota de la piel. Es un colonizador, sin embargo, y que en algunos casos, en pacientes también inmunocomprometidos, puede generar infección en la piel. Muy bien, retornamos a nuestro esquema, y borramos esta parte, y podemos concluir con toda esta clasificación y taxonomía, que corresponde a los cocos gram positivos. Muy bien, eso sería todo amigos, ya, de mi parte, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, tengan un grandioso día.